Uh, 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 uh Jugando encontré mi loco árbol ancestral Soy cruza de bufón, Andromeda y Faisal Ah, adentro en alta mar Ah, solo puedo decir que llevo todo el cerro despierto Quiero dormir y hago mi ritual Me delirando al son de su majestad El hambre soy el rey, tiranosaurio rey Tenemos cada uno en la mente, desolación La estrella se aburrió, muere la flor Con la memoria en flor, Soy mi propio espectador Muchas veces pasé de presa de predador Ah, adentro en alta mar Ah, solo puedo decir que llevo todo el encierro despierto Hoy no quiero dormir y hago mi ritual Delirando al sol de su majestad Del hambre soy el rey Tiranus, Aurrex, tenemos cada uno en la mente Desolación, la estrella se aburrió Muere la flor Por ti, por ti, por ti Ah, ya te puedo decir que llevo todo el encierro despierto Yo no quiero dormir y hago mi ritual Regirando al sol de su majestad Del hambre soy el rey Tiranosaurio reyes tenemos cada uno en la mente Desolación, si todo ya no está Yo continuaré No existe pero yo lo imaginaré Aunque haya que esperar, esperaré Aunque haya que esperar, esperaré La estrella se aburrió Muere la flor